¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién es el ejaculador precioso? Yo padrino ¿Quién padrino? Simón padrino Cuando yo conozco el cristal, así bajo los efectos del cristal, echarte un palo, tú quieres el ejaculador precoz Entonces los que no son cristalosos y son ejaculadores precoz, ahora que salgan se van a fumar cristal si no me creen Se van a comprar una pinche pipa, se van a comprar unas pinches dosis de cristal y se echan unos chulos palos así con cristal Y vas a comprar una pinche pipa, hazlo con las pinches de cristal, te puse el pello, te puse el pello, te puse el pello Ni por muy pinche drogado que estuviera, a nadie le había dicho que yo era ejaculador precoz Y desde ahí están nuestros pendejos Que vos lo conozco Que aquí no estás solo, desde ahí ya no estaba solo Imagínate Madrena, que yo le digo a alguno de estos pendejos que miren, que soy el aguiaculador precoz Que en la tarde, 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 en la tarde Si son metidos mucho, ¿no? Entonces, yo por eso, me encabezco en el que estaba subido, vamos a ver que chungo los patos, aguantas un chico Aguantas un chico, ¿no? Aguantas un chico, ¿no? Aguantas un chico, ahí Aguantas un chico, ¿no? ¿Cómo te pillaste? ¿Cómo te desearon? Aguantas un chico, ¿no? Pusah, aunque sea con este, pues Pusah, ¿qué me queda? No voy a conseguir nada mejor Pusah, aunque sea con ese pinche mongolito Pusah, fue el que me hizo caso, pues Ni modo de quedarte sola ¿Qué tal si ya nadie me pela? No, no me queda una Igual tú, pues Si puse ahí, puse ahí, puse ahí No, puse ahí con ella, me tenga cuidado para nada No cocina, le huele las patas te duelen los hijos, wey, no mandamos a las hermosas paparuchas, wey, pero wey, ya como que sea, wey, ya como que sea, wey, ya como que no es donde quede ya, no, 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 entonces wey, análisis de la personalidad y catarsis, wey, quien chingados va a querer admitir hijo de su puta madre que te tiene aquí un baile de pelos, wey, bueno a usted no, pero a otro sí, wey, bueno, un bitch pie de pelos, wey, quien quiera sentar, quien quiere ser rigurosamente honrado, wey, la verdad, esta madre, yo le sugiero, wey, que no dejen de beber, que no dejen de beber, chico de tu madre, que está más culero que estar allá, que estar aquí, aquí está consumiendo, wey, está avanzando, está de su puta madre, está fácil, no tienes que hacer nada, wey, nada más estar así jugándote, como pendejo, acabándote lo que tienes, y lo que tiene tu familia, pero estar allá de aquel lado, está de su puta madre, así está, está de su puta madre, que te lleguen los putazos, y que quieras beber, que te quieras tocar, y no puedas hacer algo de su puta madre, porque por eso hay muchos de ellas que no han agotado la bella, se han ido a beber, que no han agotado así, un piso en el caso, de que se te muera un familiar. ¿Cuántos weyes no están sufriendo que porque se les dio un familiar, se los mames? ¿Qué es lo que se te muera un familiar? ¿Qué es lo que se va a conseguir? No llega, no llega. Más o menos. Y no le contestan, ¿no? Porque el señor anda en Camul, así compartiendo los grupos, y está bien tronado, ¿eh? Un hijo de tu puta madre. Pues y aquí te estamos enseñando a que te lideres, a que no sufras, así a que seas libre. No necesitas a nadie para ser libre. No necesitas. Oye, pues quién eres hijo de tu puta madre, para que no se te muera así un hermano, así la verdad, se te pueden morir y se te pueden morir todos los demás hijos de tu puta madre. Y aquí tienes que estar así bien parado, bien cimentado. Pues quién eres hijo de tu puta madre. O sea que se le puede morir a todo mundo, su familia. Y a ti no. Chingas a tu madre. Pues quién es especial. Ok, güey. Esto es el rector. Y eso es cuando te machinan el ego. ¿Quién te sientes? Bueno. O sea que a ti se le puede morir. Y a ti no. Hazle chingas a tu madre. Y si nos vamos a la religión, a lo que te dice la religión, todos somos hijos de Dios. No, pero él era mi hermano. No era un hombre de los constructivos, no era un hombre de los constructivos. Dice, no, no se me, se me ocurrió mi hermano. Así como que usted dice, se le murió a ella. Ah, chingas. Uy, voy a mandar una velgadora. ¿No? Ya le manda su velgadora. Pero si te muere de tuyo, y gracias a Dios. No, hazte a un lado. Hazte a un lado. Ese era mi hermano, Dios. Ese era mi hermano. Me duele tu chico. No, güey. Es hijo de él. Primero, güey. Antes de que sea tu hermano, es hijo de él. Tú no lo controles. Oye, güey. Tú no puedes hacer el trabajo de Dios. Se murió mi padre, güey. Tiene un año. Se murió mi padre. Yo ya tengo. O sea, ya están dentro del alcohol y tus anónimosos. Mira, decían mi mamá, porque el mamá todavía está ahí. Y me dicen, mamá, oye, el día que yo me muera, ¿vas a llorar, está? No. ¿Por qué? Pues es que no sé si vas a llorar. No lloraste nada de mi papá. Y no sé si vayas a llorar cuando yo me muera. Y digo, ¿qué va? Pues no lo sé. Esperiamos que tú quieras. Pues querésse no llorar. No me puedo adelantar. No me puedo adelantar. Le digo, lo que sí te voy a decir de la madre es que, a ver, pregunta. ¿Tenemos cuentas pendientes tú y yo? ¿Nos debemos algo de un hijo? ¿Qué dice mi jefa? No. Las cosas están en regla. Están en regla. No tengo que llevar a llegar. No, pero yo, no hay cosas que quiero. Lo tengo así, siento que ya no te debo nada. Siempre que las cosas, ya las hemos puesto en paz. Nuestra vida está en paz. ¿Qué te pasó hacer con tu hermano? ¿Qué te pasó, güey? Así, él no le dice, ¿qué le hiciste, Y tú así, por orgullo, no lo hiciste. Hazlo ahorita, hijo de puta madre. ¿No? Cuarto y quinto paso, porque la te apoya, porque la persona no le está, ahí al inventario, análisis, la persona no le va a tocar, si fuera el segundo punto, güey, le van a dar un paso, y al tiempo, a la preparación del año, se puede hacer, ya no está con el personal. Así que sí, lo puede hacer, y llorar, siempre. Porque esa mamada, así, acabo de llegar a rechar, a medirle, güey, tiene apenas tres días, lo ayudan a echar, madrina, porque me ganó la droga, igual, a un pinche cuerpo, no le puedes, a visitar a vender, maíz, güey, ¿no? ¿Cuántos aquí vendieron droga, güey? Sí, 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 mi hermano se prohibió, mi padre se fue mi esposa, me está cargando la mierda él por todas sus vidas me dio droga, me ha trabajado entonces dice, ya no se como hacerle, me gasto todo, me consumo todo no puedo parar diciendo que en el 24 de un año quiero fumar la tierra igual que no fumando no puedo porque me falta mi hermano, me falta mi padre, mi pareja ya se fue y la neta no le dije nada porque íbamos en camino al entrenamiento, íbamos en camino para allá pero eso que tiene que ver así, que en su momento se lo va a tener que decir porque lo del adicto, como yo, tenemos esas madres, las agarramos de excusas, de textos para drogarnos, ¿no? nada más que a los alcohol y yo, los vamos a encargar, que hay tantos de textos y se excusa, hijo de tu puta madre o sea, ¿qué? ¿se murió tu papá? ¿qué quieres que lloremos contigo? hijo de tu puta madre bueno, ¿qué andas haciendo en la chora y llore? ¿qué andas festejando? te fuiste a beber, hijo de tu puta madre cuando ya te sintió y todavía estabas hallando los proyectos es que mi papá sufrió no, no, no estabas festejando no, tú andabas festejando festejando, el alcohol dice en la literatura que es sinónimo de jovialidad y alegría, güey entonces tú andabas festejando, pinche así, vale la brisa, pinche chismoso, pinche así no, madre la verdad es la verdad es la verdad, ¿no? ¿no? ¿por qué se fue mi esposa? ¿por qué se fue, hijo de tu puta madre? ¿por qué se fue tu esposa? vámonos a meternos al pedo ¿por qué se fue tu padre, hijo de tu puta madre? ¿qué le hiciste? ¿qué le hiciste, viejo? la traemos aquí, nos va a decir la clase de chingadera que eres que no, que eras pito chico que yagulador precoz que eras nuevón cuenta chiles que no te vas a llegabas, el fin de semana, el sábado que te pagaban el chivo te pagaban dos mil pesos aquí en la quince ahí en la quince y llegabas con ciento esos que te habías pagado ni un camión el grado hubiera sido así capaz o posible llegar al quince ni un quince camión no llegaba no llegaba no llegaba no llegaba no llegaba dice, se murió mi papá y quien se le cuidó en el inventario les dijeron Yo no le hago caso a todos los alumnos, a todos los alumnos. Aunque te deben dejar ya, o de mano a voluntad, de mano a voluntad, de repente tú tienes que sacar así. Si ahorita pasan diez cuadrinos esta noche, tú ves esos diez puntos de lista, tienes que sacar el tuyo propio madre. Tienes que saber cuál te compras y cuál no. Entonces no he seguido muchas silencias. No, me dijeron cuando regresé de mi inventario, lo hice a los dos meses, me dieron ver y a reparación de danos culpables. Dilele perdón, ¿no? Lo mismo le dijeron con mi madre. Dile, pídele perdón, dile que te perdone por no haber sido querido, que ella esperaba que tú no eras. Esos me sabonaban mucho nada. Y no lo hice, ¿sabes? ¿Qué ganaba? Ok, ¿cuántos años? ¿Qué pasa si tú le vas a ir a mi? ¿Se creen? ¿Se creen? ¿Se creen? ¿Se creen? ¿Se creen? ¿A un pinchanito ya no le creen? ¿Pues? Entonces a mí me dieron la superencia, ve y pídele perdón. No me iba a creer. Se iba a reír, reír. Entonces decía, ah, esa superencia no la seguí. Yo me callé. A pesar no me podía quedar y no sabía si iba a quedar. Yo quería la ayuda, pero a la vez no la quería. Yo sabía que necesitaba dejarme de drogar, wey. Pero al mismo tiempo no me quería dejar de drogar. Esa es la neta. Esa es la neta. Entonces, ¿cómo le haces? Quedarte en un programa en el que necesitas y en el que no quieres estar tú. ¿Cómo le haces, wey? ¿Cómo le haces, hijo de tu puta madre? A mí lo que me mantuvo aquí fue el puro pinche miedo. Así las pinches voces de las afusionaciones. Sin tan chingón, ¿no? Eso ocurrió. Así es mi sangre. Pero no estuvo chingón. Estar escuchando voces, haciendo las que escucha madre. ¿No sabes verdad? Lo que es lo conveniente, ¿no? Los pedacitos de mierda, de probarle a ver qué era hijo de su puta madre. Echárselos a mi antena. A mí me gustaba la antena. ¿No? Echárselos a mi antena. ¿No? A mí me gustaba. No, no me gustaba. No me gustaba. No me gustaba. No me gustaba. Una vez una pinche de chile. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, las afusionaciones, estar escuchando voces, wey, ¿no? Estar así bien pinche, carillado. Porque la piedra, y se prepara un pie de hambre. O sea, te da un pinche de rock, y estás muy pinche de un cañero, así. ¿No? Así escondido, wey. Te escuchando... La ciudad de Guadalupe la venda te viene y te dice no te metas mucho imagínate que a mi me hubiera dicho no te metas mucho ay papá ya te pones una pincha te pones loco yo perdí a mi esposa la mamá de mi hijo perdía a mi hijo no tengo contacto con ellos no me volía a un adicto no le duele su familia no le duele su sí a mí me estorbaba a mí me estorbaba mi hijo esa era la realidad así para drogarme neta así yo le decía hazte para allá vete para allá le ponía caricaturas allá lo dejaba encerrado en el cuarto yo me iba así estaba en Estados Unidos en ese tiempo y me iba a drogar con mis cuates al garaje no quería que le ponía le ponía una putiza si se metía así al garaje nosotros en nuestro pedo drogándonos entonces un adicto estorba ahí estorba su familia estorba su hijo no salgan despediendo entonces estorba su espiritual no los mandas a la bella porque a ver el único de besos no no Gracias. 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 así que no has sabido valorar una mujer perro si es verdad que has decidido así vivir para aquí así que has estado en la cárcel que has salido pues entonces no mereces una esposa maldito perro yo creo que Dios se equivocó contigo tú deberías estar solo maldito perro deberías estar solo con un pinche perro tú no mereces tener una esposa tú no mereces mereces tener hijos tú no mereces nada hijo de tu puta madre una persona que se ha conocido como tú debería de estar solo con el de tu puta madre ¡SOLO! 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 Venimos, güey, y estábamos ahí en el kids, y ahí está el comedor, está la ventana, está la puerta aquí, está la ventana de este lado, yo agarré mi teléfono y le hice una videollamada a mi pareja para que me enseñara a dónde lees, y ahí en la pantallita no pude percibir, güey, por una videollamada, el olor que causa un bebé, la pielecita de un bebé, yo pude ver así respirarlo, güey, y estarlo viendo, y luego me pregunté, ¿qué reyes estoy haciendo hasta acá? Ay, por eso, puta madre, yo debería de estar ahí cargando a esa bebé, güey, que te cabe así en tus manos, madre nada, que te cabe así, yo debería de estarla cargando, cuidando, no aquí con los kids, acólicos, y estábamos unos copas, nos tuvimos siete días esa bebé, había unos copas que solo venían por dos días, y ya se iba, y le digo, matraca, te cambio mi boleto, güey, te cambio mi boleto, o sea, tú quédate, y yo me regreso, güey, yo me regreso allá, hijo de su puta madre, tenemos que dejar lo que sea necesario, no, ustedes, por salvar mi pinche pellejo, por salvar mi pellejo, güey, tengo que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, güey, por quedarme, por mantenerme, por mantenerme sobrio, hijo de su puta madre, no todo es gratis, cuesta un chingo de dinero, cuesta un chingo de trabajo, cuesta un chingo de trabajo, pero la resultaron, la resultaron, mi familia, ya no va a poder, ya no va a poder, mi madre, me deseó la muerte, mi madre, la última vez que estuve, que me corrió de su casa, me dijo, lárgate, 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 lárgate a morir a otro lado, lárgate, pinche perro, allá donde estabas, me va a morir lejos, hijo de su puta madre, no, me corrió, o sea, ya, mi familia me desechó, güey, y el día dos, han dado reciclado, no se me tiene que olvidar, ellos tienen un adicto, güey, porque yo tengo que estar aquí, por mi recuperación, güey, no se me tiene que olvidar, me ha regresado por allá, me ha regresado por allá, me ha regresado por allá, cuando todo la medicina está ocupado de aquí, tengo un hijo abandonado, que no sé qué es, qué es, qué es lo que es, no sé nada, güey, no sé nada, güey, no sé nada, güey, no sé nada, güey, no sé, nada, güey, no sé nada, güey, no sé nada, güey, no sé nada, güey, no sé�la, pero no sé nada, tu necessarily, no sé nada porque tú, tú, oír, oíres, pero no sé qué tenemos los adictos de su madre. Yo puedo amar una persona y así a mi bebé y de rato decir ya, 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 ya. Mejor me voy. yo voy mi esposa la puedo avanzar así como un chico de amor y te voy a decir ya 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 para dormirme yo la puedo avanzar tantito tres minutos, tres minutos fíjate y después ya la chorrada, pero ya sé claro que soy yo que soy estéril para mar ¿no? 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 si no 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 Gracias. 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 Así. Vabe Jesús. Abilario, ah, fue amigos de su puta madre que se los jaque la vega por pinches arrastrados. Oye, güey, un pinche, un pinche vato, así que yo soy padrino y que no te ha cortado su vieja, pues no mames. ¿Te das permiso de ir a la junta? ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre, padrino! ¡No te lo estás pidiendo permiso, chocó! ¡No mames! Mira, está bien fácil elegirlo. A estas señoras, si les preguntas, dicen que quieren a un hombre que sea responsable, que sea trabajador, que sea cariñoso. Que sea así, atento. Pero ahora pregúntale, ¿cuáles han escogido? ¿Han escogido al que vende droga, al chacaloso? ¿Han escogido al hijo de su puta madre, el cuibón? ¿Han escogido al pinche drag, el drogadicto mediocre? ¿Por qué? Lo que decimos que queremos no es lo que hacemos, hacemos lo contrario. Y las mujeres, de un pinche padrino, así, ya si me meto en pedos, me meto bien en pedos. Un pinche padrino tiene que ser recho. Las mujeres buscan a un hombre hijo de su puta madre. Así que, padre, así que tengan un pinche hombro, ¿dónde rescar el rey, rey, rey? ¡Rey, rey, rey! ¡Rey, rey, 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 rey! ¡Rey, rey, rey, rey! ¡Rey, rey, rey, rey! ¡Nunca le llegó este tanto! ¡Jajaja! ¡Rey, rey, rey, rey! ¡Riskados! ¡Pero tú eres un pinche endeble! ¡Pero tú eres un pinche endeble! Entonces estas señoras que tienen un pinche bandajón, así un endeble a su lado, se desenamoran, se desenamoran. ¿Qué dijeron? Que querían al bonito, al estudioso, pero a ese güey cuando lo tienen al lado, ¿qué crees? Va a pasar el chacarón allá. Por eso, muy aceptadamente suben los padrinos y dicen, yo soy la mera fielga, yo así estuve en mi bote, vendo todavía. Esto es pato blanca, así con su hijita madre, y las padrinas acaban, embarazan. Llevan, digo, yo llame tu pato, cuatro por cuatro, embarazame, y luego abandonan. Estoy con odio, quiero ser madrina. Entonces, íbamos escuchando a las chicas, y yo me solicitaba a hacer. ¡Oh, qué poca madre padre! ¡Qué poca madre! Ya me tuve que unir a sus pinches mamadas, y todo su puta madre, porque no, no estás bien, y soy... ¡Qué bueno que no estás! ¿Y llorando? así que porque te haces y que sin mí no puede ver, ya si han escuchado de las canciones ¿no? ya han escuchado de mirar y de únicos, bueno y las de banda, las de banda son de robar y matar, te cuores un pinche, ese banda no habla de golpe, no, las de banda tienen que... Las de banda, ya las de banda, perdón, te voy a botar y no, te chingas a tu mano, tírate la música, sentimos soy nada, eso, por eso sufre, pues sures hija de la puta va, ¿cómo que sin ti no soy nada, así contigo, sin ti no de su puta madre, tú eres la mera verga, seguro quieres, y si te quieres arrastrar, pues arrastraste, que aquí voy a estar loca, y decirme, así que te quieras cortar las venas, porque ya te dejaron pinche arrastrada, ¿no? Si quieres arrastrarte pinche vímula, que levantar tu pinche cara y decir, que se vaya la verga, que se vaya la vez, ¿no? ¿ese fue? decía él un poquito, así que me quedaría en el reloj, decía que pasé uno, desde la primera pinche relación sexual, así cuando te cogen la primera vez, te hacen un manche, eres mío, 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 ¿Sientes culpa? ¿Sientes culpa? ¿Sientes culpa? ¿Sientes culpa? ¿Sientes culpa? Pero si como bien han dicho así, lo que vale es que no necesitas matrizar, estudiar, hacer a alguien. Esa es una reverenta mamada de los padres. Que necesitas, así estudiar, para que tenga una carrera y que sea sal. Y una de sal. Y una de las dos terrenas de sal. No, lo que todos querrían, ¿no? Es que ya no soy la mujer, ya no soy la mujer. Y si la mujer ya estuviera bien hecha y le hubiera sentido un chip diferente en su cabeza, le hubiera dicho lo que le dijo. Yo, bueno, ya no soy bienvenido de puta madre, pero tú también puedes salir de puta madre. Así que le entras así, saca de la verga, saca de la verga. Pero no se clavan con el niño. No, 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 no. Saca y se fue hijos de su perra madre. No, ¿quién fue el hijo de su puta madre, los pandillitos? Pues yo no los traje, malditos perros. Yo no los mandé a traer Este güey Yo no te mandé a traer ¿Quién te mandó para que te drogaras Hijo de tu perra madre? Sáquate a la verga Aguanten la pinche riata Llevo apenas una hora y faltan tres Palditos perros Pues si no crean que vengo de aquí de la vuelta de la esquina Hijos de su perra madre Además aguanten la pinche riata Palditos drogaditos Si no se drogaban una hora pinches perros Se drogaban estoy seguro Por días, día y noche Hijos de su puta madre Por días o por semanas Aguanten la mente Así Recios para la recuperación Pinches endebles Hijos de su perra madre Ya se me está parando la pinche riata Ya se me está Ahorita voy a empezar a cachivar Hijo de su puta madre ¿Dónde es tu perro? Lo echamos aquí Para vivir Para vivir Y no le dijo ¿A qué le dijo, compa? ¡Se drogaron los putos! ¡Puntos! ¡Puntos! Me sacan a la verga Hijo de su puta madre Mira Cántalo solo Déjenme Paratito de tu perra madre Paratito de tu perra madre Ahora cántalo Sin ustedes No le ayuden a nadie Cántalo Siempre necesitaste De tu pinche banda Hijo de tu perra madre Eres así Pinche endeble Maldito perro Así cuando ibas en la noche Solito Tenías que chiflar Maldito Para que no te espantaran Pero cuando ibas con la banda Te sentías el superpoderoso Pinche perro No No es lo mismo No es lo mismo Estar apandillado aquí Con mi bola de prendernos Andexados ¡Vamos a los banderos! ¡Estás andexado! Madre ¡Pumica prejué! Ya voy a entrar al tema Pero Ya voy a entrar ¿No vas a hacer? Mirá Agarra el chupado Mirá para poner esos papellas agarren su valor, agarren su valía la terapia que le estaba diciendo aquel wey, es para que agarres tu valor para que agarres tu valía para que sepas que vales que no necesitas a nadie así para cantar un pandieguito no necesitas a nadie, aquí te vamos a capacitar para salir a la vida con huevos, ¿por qué crees? porque uno solito, piensas que no sirves, que no vales fíjate, como funciona la terapia de los alcohólicos esa verdad es, aquí te dan unos putazos, te dan unas terapiadas y en realidad te están capacitando te están capacitando si aguantas aquí por allá afuera vas a ir así una mamada en el grupo en el que yo estaba yo decía, ¿cómo aguanto estos hijos de su puta madre? si unos sirven, otros no quieren servir otros, o sea, valen de él otros no saben, los también perdedos no son de puta, otros, no mames ¿cómo? porque quisieras que jalaran para él, pues no van a jalar para eso, yo me lo puse como meta si aprendo a trabajar con estos güeyes allá afuera va a ser más fácil allá afuera no voy a necesitar de una banda así, para que me sienta para que me respalde no, vas a salirle solo solo al pinche toro solo así lo agarras solo agarras la pinche vida así, que nos que siguen los policías ¿cómo con los policías? ¿sí te doblabas, hijo de tu puta madre? ¿por qué? porque uno se siente bien vela pinche rodadito yo también, hermano, bien pinche flaco así, bien pinche flaco con la ropa rota ya, pues pero si me sintiera bien me decía mi madre mi madre me pareces una piscina pero ¿qué es si yo me sentía con la mano? así, Dado venga, bien pinche yo me sentía la mera vela yo me sentía la mera vela ¿qué es si te sientes tan vela? ¿qué es así? ¿qué es así? como si puedes ya te sientes tan vela pero si te sientes tan vela ¿por qué no te vas a dar feo? ahorita te vas a la familia nacional cuando vienen así aquí a abrazarnos porque nos para los para chicos de tu puta madre para ese hijo de su perro hermano, aquí háganme una fila ahorita me voy a poner en su puta madre así que están uno de ustedes ¿qué es así? pero si lo usaras para cosas buenas no estarías así si lo usaras para cosas positivas no estarías sentado en una silla de beso y están así también así porque los adictos dirá, no todo es malo los adictos no somos pendejos los adictos somos más sabrones que mucha gente que dicen allá afuera de la sociedad que son la mera verga los adictos tenemos la capacidad de caer hasta el pinche piso hasta el pinche pango y levantarlo una y otra vez y la que sea necesaria es un hijo de su puta madre no le tenemos miedo a nada pues nos podemos levantar así de pinche pango y hacerla y prenderla neta chico a mi madre no somos el centro somos la mera verga allá afuera así como vemos la gente normal se corta el cuello se suicida por pedos menores que los que tienen ustedes güey ¿no? entonces güey yo güey la terapia es así así que se refiere de la tarde que no sea la gente en todas partes con la habitación humllo y no lo pesen por ne GOT en una indefinida que es de la ventaja y si en la noche oye no te dejo pues ¿no? ¡AH! 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 Gracias.